Para Juan y a Chuga para hacer la defensa de... Mire, por ejemplo, vaya, en esa defensa, sí, va. Cuando usted está haciendo de aquí, y digamos que el forester lo tiene de frente, va. Usted puede saltar. Si saltás, si saltás, bueno, la soltás, sí. Porque, acuérdate, sí, pues sí podés. Porque vaya... No, por eso es que sí, para pasarlas, obviamente. Para pasarlas, ajá. Porque no has caído, sí. Si saltás y caes, trajo el balón, tú. Pero ella es como más perdida, señor. Porque ya lo tenés bien encimado. Sí, o sea, la paterna, viste como se me encimó, eso no llegó. Me puso las manos así, ¿cómo voy a saltarte ahí? Ah, ya no, es muy importante. Cuando ya lo se le pone así, ya... Ya, ya lo tenés por bajo, va. O sea, ahí, lo que estamos platicando ahorita es como que... Defensa frontal para poderla pasar. Pero si él, si él viene, me bloqueo así, entonces yo tengo de otra que es mejor hacerme para atrás, yo. Sí, allá las defensas van a hacer bordomino y saco. La defensa. La defensa y lo está puliéndose mucho. Y ya sabíamos que iba a hacer. Sí, el diablo dijo de quién iba a hacer. ¿Dónde? Porque sabía que usted le iba a marcar a él, entonces él se lo va a dar a hacer. El diablo era agua, el diablo. Ahí, materna. Dija, ya te lo voy a dar eso. No, que ya dijo. Materna, dice que 100% yo voy a hacer. No, que ya dijo. Ya lo no saben. Mañana lo vamos a... Iba a pegar al diablo, güey. Y dijo de que como ustedes dos, solo ustedes dos se van a dirigir a él, entonces ahí van a... Tenemos a Pei también, Pei también, por Julio. Julio no ve de la misión del diablo, a Julio. Le dan un impey en cuanto a Pei. Esto no es de la... Y le hicieron Pei, aquí no la demostración. Dramatizaron ahí. Ahí le van a dar a Pei. Aquí le van a dar a Pei. Aquí le van a dar a Pei. Más algo así la vi a alguien. Vaya, paterna, vos me la vas a pasar. Choco es mi compañero. Déjame permiso, por favor. Le mandan hacia un lado. Vos me la vas a pasar. Yo voy a defender y yo la voy a terminar pasando a Choco. ¿Se me dice Pei? Yo la voy a quitar de tal. Sí, me la vas a tratar de quitar a mí. Bueno, yo te la pasé ahí a Choco. A Choco. Ahora, ahora... Dale para allá. Yo te la voy a pasar y vos la vas a pasar a Choco. Ya, ya, rápido, 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 rápido. Vaya, ven a ver. Paterna, eso que hacen así, no ha servido nada bien. Se miran muy desesperados. Ustedes le hacen así. Esto no es una defensa. Así lo controlado. Esto no es una defensa. Solo ha servido así a lo loco. Eso no es. Porque si él venía por allá, ¿por qué le vas a estar haciendo vos todavía acá? Vos te vas a preparar el movimiento que llega acá. Vos ya tienes la pelota al lejos. O sea, si vos estás haciéndole así, ¿para qué? ¿Qué es el propósito? No le estás engañando en ninguna, en ningún sentido. O sea, él viene acercándote. Entonces vos vas a tener el balón lo más cerca, alejado de él. Cuando tú le das en posiciones, vos ya vas a tener el balón alejado. Y aquí ya tú te vas a empezar a jugar. Ya. Porque eso lo hacen así y se mira como que. O sea, yo siento que hacer esto aquí, o buscar a ti en frente, siento que es mejor dar como que la vuelta. Eh, pero lo que estoy diciendo es que si das la vuelta, si das la vuelta no vas a tener la visión por atrás, donde está tu compañero. Si estás de frente, tienes como la visión. O sea, vos sos alto. Él es chiquito. Vas a hacerlo porque vos sabés que no te lo va a quitar. Si vos sueles poner la pelota aquí atrás, dale, ponela para atrás y tómate la visión. Toma, como. O sea, un pie de jalo también, un poco más de jalo. Ahí. ¿Cómo te la va a quitar? Ajá. Si te la quiere quitar, te va a tener que hacer una falta. Entonces vos la va a usar cuando sabes que tu rival más pequeño es menos ágil. Tal vez. Ojo. Me digas más rápido. Tiene buena técnica. ¿Vale? 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 Eso, eso. Así, así, así. Ahí vas a hacer de frente el pato. La diferencia es que si vos llegas. Pablo, hagámoslo. Hagámoslo aquí. Porque ya más difícil. Siempre la vas a tener que dar a choco. Sin salir jugando vos. Sino que la vas a querer pasar a choco. Vale. Hoy vas a bloquearte. De espalda va a quedar a choco. Vale. Si este tiene bien marcado, mirá, no puede pegar a choco donde está ni puede hacer el pase. ¿Ves? Ahí ya el pase. Tienes que salir jugando. La vas a pasar a choco. Yo voy a jugar también. Y yo llego porque ya sé que la vas a dar a él. Yo voy a llegar a interceptar el balón. Tienes que jugar. Es mejor. Si tenés el rival chiquito y que sabes que puedo quitar, quitar tu de frente. O sea, a veces cuando andamos así medio cacalequeado, llega Julio que más toque yo. Pero como sé que es más lento, yo hasta juego así ya. Porque yo sé que no me lo va a quitar tan fácil. Porque es más gordo. Es más lento que yo. Y que no tiene la técnica. Entonces yo me lo lleno. Con el diálogo yo lo puedo dar también así porque sé que no me lo va a quitar tan fácil. ¿Por qué? Porque somos en la misma estatura y yo tengo tal vez un poco más de técnica que él. Entonces yo hasta puedo jugar con él provocando. Vale. Entonces cuando vas a hacer eso es cuando... Cuando es un jugador que vos sabés que vos lo vas a tomar. Pero si es fe, que es una estatura toda, tienes que pensarlo bien. ¿Vale otra vez? Cuando hay un jugador. ¿Vale? ¿Quién? Porque ya todos están sacando el jugador. Te voy a poner un chiquito porque para ver la diferencia. Ya. No te la quita. O sea que te puede encima pero no te la quita porque vos se lo mejor. Son las medidas de Sotova. Si todavía es lo que pregunto. Pásame ahorita. Pásame ahorita. Pásame ahorita. Pásame ahorita. Pásame. 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 Bueno pasaste va. Y la pregunta si puedo saltar. Si puedo saltar porque no he movido todavía este pie. Entonces puedo hacer esto. Ya en última distancia. Ya cuando... Ya cuando... Y cuando voy... Cuando... Y lo otro. Voy a saltar para atrás. Para alejarme de él. Voy a saltar para atrás y dar el peso. El pase. Pero como voy en el aire. Como voy en el aire. No voy a tener la misma fuerza. Que si lo hago estando... Con los dos pies en la tierra. Entonces. Lo mejor es asegurar el pase. Más que cualquier cosa. Asegurar el pase. Ok. Vamos ahora. Julio. Aguanta van a marcar. Chúbar o Juan. No. Lo voy a hacer de esto. Lo voy a hacer acá. Más el pobre. Ya. A más. A más. Yo te juro también. Pa. Vamos. A más. Bueno. Dos. A más. Puedes mover un pie. A más. 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 Una cosa, fíjate bien, una cosa es que estés de frente y otra cosa es que no podás moverlo. Entonces, vos podés moverlo así para el otro, hacer el círculo y todo, pero este pie siempre va a tener la cambodidad. Y cambio vos te quedaste aquí, y eso. Siempre vamos a ir adelante en eso. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Usa el choco? Uno, dos, tres, ya. Ah, eso, eso, ahí te puedes mover. Eso, siéntete en la círculo. Vamos acá, Juan. Ya ves tú. Uno, dos, tres, ya. ¡Mueve, mueve, mueve! Ahí está, pero acuérdate que no vas a dar la espalda ahorita. Le damos a dar la espalda. Le damos a dar la espalda. Le damos a dar la espalda. Ahí ya perdiste el paso porque no estás viendo ya dónde está el choco. Lo que hiciste vos está bueno, porque sabes que no te la va a alcanzar, porque te cansaste. Muy tenso. Se enfoca más como en los pies. Ajá. Tienes que soltarse. Ahí, ahí. Ahí la pueden pasar ya porque ya. Ya. Eso, eso. Pasamos, choco. Ay, mija, 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 mija. Lo veo que él abrió los brazos, una de espalda. Ahí va Carmen. Te voy a marcar yo. Te va a marcar Chuga. Vamos Carmen. Vamos Carmen. Si tú quieres que no maté el balón, vos no te abrigas. No te abrigas. Ah, vos mirá, es lo que le decía Paterna. Que si empieza a hacer esto antes que llegue el rival, para qué? Ajá, se ve la desesperación. En cambio, vieron a Choco, va a agarrar el balón tranquilo, el semblante de él es tranquilo. Yo sé lo que estoy haciendo. Esto es un jugo. Tú puedes cranear que te lleve el palo, porque ya tienes una perspectiva así. Vaya, si está abierto aquello. Vaya, le vas a pasar a Julio. Uno, dos, tres, ya. No, 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 no. Te quejaste haciendo esto, mira Carmen. Arme, tranquila. Es más el movimiento, mira. Los codos, en el movimiento que... Si la llevas hacia abajo, la vas a estirar. Pero desde que levantas aquí, los codos otra vez a protegerla. La levantas otra vez, entonces me muero aquí, porque tampoco puedes hacer esto. Tampoco, porque no tenemos que tirarla. Entonces, cuando estás acá, tenés mirar la presión en la pelota. Si la vas a estirar, estirás. Mirá mis manos, cómo se mueven. ¿Ves? Es que vaya, otra cosa también que se hace muy bien, que cuando veías que ella tenía con la mano abierta, no tenía que solucionar nada. Allí muero. Tienes que ser más rápida vos que... Es que quítate la gorra, mamá. Es que quítate la gorra. Ahora se me retura, que para el deporte no puede tener el pelo en la cara. Ponétela para atrás, o no, mamá. Bueno. Uno, dos, tres, ya. Mira, ahí la tenemos hoy así, ve. Ahí la ganaba rápido, ve. Ahí la toqué. No, 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 no. Es más acá. Ahí. De los dos. De momento me la toqué. Ya la toqué. A la hipótesis le quise bien. Sí. Mira, cuando yo la agarro aquí, mira. Así agarramos los dos dedos, van juntos. Cuando la voy a presionar, mira cómo se convierte, los dedos volvieron para abajo. ¿Ves? Vamos, vamos, acá ya. Vamos a ver el tiempo. Vamos a ver el tiempo. Ya vamos a dar tiempo aquí. Mis amigas, las ven un chambrón. Vamos a ir al chambré allá. Pero, primero vayan a fijarse si están entrenando, ¿por qué? No, no. No, no. Chico. Hay que irles a la actualización también a ellos. Ah, mira, mira. Es que ahorita con los dos equipos vamos a andar un ratito cada uno. Cada uno viendo las técnicas para que el otro se prepare. O sea, como que así va. Mis amigas las venenosas. Mira, bebo. A mí. No, no. Hay que ir a los equipos de miso. ¿Cómo te digo? Está bueno que sea formal, va. Pero, no se están haciendo demasiado así. Es que, acuérdate como el partido va en serio. Este juego, a perro igual. Pero, también, acuérdense que está la diversión. Y ellos así en serio, pero no fría.